Sabía que vendrías Sabía que vendrías tú y tú y tú Pero no estábamos seguros de que fueran a venir todos ustedes Muchísimas gracias por acompañarnos Para nosotros es una noche muy especial y creo que para ustedes también Es una noche de realizar sueños Y es lo que van a ver esta noche Preparamos algo especial así es que esperamos que lo disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!